¿Lo has logrado? Eres un graduado en telecomunicación, ¿pero te has colegiado ya? La colegiación es obligatoria para poder ejercer profesionalmente, como los médicos o abogados. Al formar parte del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, te involucras en la defensa de tu profesión y, además, el colegio te ayuda en tus primeros pasos, brindándote asesoría laboral y fiscal. Te sitúa en una posición de prestigio para que accedas a las empresas del sector. Ofrece cursos y programas de formación de calidad. Te defiende ante el intrusismo profesional y aboga por las mejores condiciones salariales para ti y tu colectivo. ¡No esperes más! ¡Súmate al colectivo de más futuro en la ingeniería! ¡Colegiate!